Ay, mi gallina se murió y un pojito me dejó Ay, mi gallina se murió y un pojito me dejó Ahora el pobrecito llora porque huérfano quedó Ay, pobrecito llora porque huérfano quedó Ay, cómo llora mi pojito 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 Ay mi gallina se murió y un pojito me dio Ay mi gallina se murió y un pojito me dio Ahora el pobrecito llora porque huérfano te dio Ahora el pobrecito llora porque huérfano te dio Ay como llora mi pojito Ay como llora mi pojito Ay como llora mi pojito Como llora mi poito Ay mi gallina se murió y un poito me dijo Ay mi gallina se murió y un poito me dijo Ahora pobrecito llora porque huerpa no quedó Ahora pobrecito llora porque huerpa no quedó Ay como llora mi poito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando veas que la gente se alborota y menea la cadera que parece licuadora. Y es que llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora. Y es que llegó el bombón. Bailando, bailando llegó el bombón. Gozando, gozando llegó el bombón. Bailando, bailando llegó el bombón. Cuando veas que las chicas alborotan Venean la cadera que parece licuadora Y es que llego el bombón Cuando veas que las chicas alborotan Venean la cadera que parece licuadora Y es que llego el bombón Bailando, bailando, llego el bombón Gozando, gozando, llego el bombón Bailando, bailando, llego el bombón Gozando, gozando, llego el bombón Bailando, llego el bombón Y es que llego el bombón Cuando ves que la gente se aborota Menea la cadera que parece licuadora Y es que yo el momo Cuando ves que la chica se aborota Menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el momo Bailando, bailando llegó el momo Bozando, bozando llegó el momo Bailando, bailando llegó el momo Bozando, bozando llegó el momo Bailando, bailando llegó el momo Bailando, bailando llegó el momo Bailando, bailando llegó el momo 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 Bailando llegó el momo